Pero bueno, ¿saben qué? Eso ya en la actualidad es normal, ¿por qué? Porque simplemente es el amor así El verdadero amor no engaña El verdadero amor no te hace sufrir Ni te hace llorar Pero ¿saben qué le falta a esta rola para que sea esta rola? Que todos digamos, ¡de esas! El más poderoso El verdadero amor no engaña El verdadero amor te compra tu boleto para ir a ver al famoso ¡Cántala conmigo! Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el lobo Y no me siento ni a todos La pequeña Carlita se fue con el famoso Escúchalo ¡Cántala conmigo! ¡Cántala conmigo! ¡Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por... ¡Cántala conmigo! ¡Cántala conmigo! ¡Cántala conmigo! ¡Cántala conmigo! Es el amor Y tu alivir me atrapa y cumple la razón Sonido de los sanguíneos de la red que vio Para el maldón El lucho Sabroso Para el nivel azul de causa Asesino para Juanita Rojas de parte de Isabel Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es el evitable y hoy te toca perder Esa canción dedicada para Esma Hernández Pero yo que aún no quiero Te extraño Ser que es mirar Me quedo A un circo a ti A un circo a ti Desas ¿Quién te quiere? Con esta rola Le dices al amor de tu vida Cámbiate, bañate Que te voy a llevar por unas liches A Nicolás Romero Chiqui Tú sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y se dejó así Él tiene sus hijos Tiene otra familia Por la de cariño Por estar conmigo Voy a hacerte feliz ¡Hola, guau! Que te venga me viste Saber que aún no quieres Que lloras Que sufres Y mueres Por las mujeres vírgenes Es el amor Que fue el invito Atrapa y nubla la razón De una hija Para que quede canseco De un higrante A un cato En su buen corazón De parte De tres brazos Se causaron De un higrante A un cato Es el amor ¡Hola, guau! ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Es el amor Se los escaparan Es inevita Pero hasta te hace llorar Cuando te bloquean Ya no llores Tu ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Escúchalo ahí De esas Y no te quiere No porque amanezco miado Y la desbloqueo Le pido que vaya a bailar con otro sonido ¡Hola, guantes! Ariel Casillas El último rechito Su presupuesto Se embaló El no te merece Se ha ido con ella Y se alejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz En tierna a los mujeres La pena me diste Los hombres son malos por naturaleza Es que lloras Que sufres Y mueres Por las mujeres fieles Es el amor Que cruel y vil te atrapa Y nubla la razón Te humilla Te abandona Y estén Tema para el nexismo Corazón Y el rato En mil pedazos El causador Es el amor Es el amor Por el sur Es el amor Es el amor Es el amor Amor famoso A un tipo a ti Se va el cumbio De nuevo Que mejor que nunca Con el nubla Pero así nos quieren Mujeres Así nos aman El chingrido De los hombres Fieles Con el nubla Con el nubla Y el nubla Se va el cumbio Es el amor Que cruel y vil te atrapa Y nubla la razón Con esa rola Te humilla Te abandona Con la caricia La abrazas Corazón Y la besa Te salta en mil pedazos Le prometes Que ya te vas a portar bien Corazón Es el amor A un tipo a ti El bar La bebé tiene una amiga Que le dice free Díganme si han escuchado Esta canción Espérense 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 ¿Ya están todos los niños? ¿Ya están todos los niños? ¿Ya están? ¿Si han visto ese TikTok o no? Ok Vamos a recrearlo Escúchalo Báilalo Analizando Gózalo Desarrollas son las que aquí escuchas Y se te eriza la piel Y piensas Decas Con esta rola Te dices al amor de tu vida Que le vas a pagar al coyote Y que la vas a llevar al jamacho Es así Con este tema Le dices a esa mujer especial Te damos Que la baila es Nicolás Romero Famoso Cándala conmigo Ámame Quíreme Sin ti no puedo vivir Ámame Quíreme Sin ti no puedo vivir La morada estoy de mí Sin tus besos no vivo yo No se quiere que vayas tú Mi corazón Mi alma Quíreme 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 Sin ti no puedo vivir La morada estoy de mí Sin tus besos no vivo yo No se quiere que vayas tú Todos De esas No No porque traigo salto Soy capaz de Desbloquearle y matarle Amor mío Te extraño Amor mío A quién le hace falta la gorra del famoso Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Quiereme, sin ti no puedo vivir, amame, quiereme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy, Llegó la familia Sánchez Muñoz, toda la vida contigo famoso, quiere que vayas tú, mi corazón, niño, me va a bailar, y dice, vámame, discos chimpomos, discoteca, melodía contigo, vámame, quiereme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy, Llegó la familia Sánchez Muñoz, tu cariño no es sincero, verdadero, traición de mujer, Mentiroso Música Escuchalo Música Ahora Yo quiero saber Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Ahora quiero escuchar a todos, venga Quiero saber Si se acuerdan de esta Quiero saber Si los niños han escuchado esa canción Yo quiero escucharlos, venga Mis niños Estas canciones son las que escuchaban sus abuelitos Sus papás Y escuchen nada más el mensaje que tiene Porque el color más bonito de México En las mujeres con todo respeto Son aquellas que tienen su piel morenita Si tú tienes una, dile al oído Me encantas por tu color de piel Chula, hermosa Preciosa Preciosa De esas ¡No! Así Con esa rola Le dices a esa mujer especial ¡Ahora! 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 ¡Hazme un hijo! ¡Ahora! Ay, morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, morena, pero es que sigo encadenando, si recuerdo que no dejas, no dejes paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, darle golpes su cara, ay, morena, me si te lastimo, pero es mejor hay que espienta, olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, darle golpes su cara, ay, morena, cuando es mejor que no dejes paz mi corazón Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Morena, y para que te lastimo, no tienes sentido, busco otro cariño, y solo te no puedo ir a hacer Morena, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Morena, y para que te lastimo, no tienes sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, de los niños que estaban alzando la mano, tengo la duda El que está allá, mi hermosa, de aquí, a ver, son tres, seis, siete, pásame seis, seis gorras por favor Seis gorras, luces pollito, luces, la primera va a ser para el niño de allá, el de negro, luces por favor